¿Qué ha sido una situación muy complicada la que hemos vivido desde el inicio de nuestra administración? Pero también la ciudadanía, la sociedad civil, aquellas personas que no tienen partido, nos han dicho qué está pasando con el amigo Eri, con el presidente, por qué está permitiendo tantos ataques en contra de su administración y él no dice nada. Han llegado a pensar que hasta uno está corruido con las personas o los personajes que estuvieron en la anterior administración. Yo creo que cuando no se tienen los documentos oficiales, creo que esa verdad que ellos pregonan es una verdad falsa, podemos decir. Hoy me presento ante ustedes, amigos de la prensa, precisamente para darles a conocer con documentos oficiales lo que realmente acontece en el municipio, en nuestras finanzas y sobre todo en materia jurídica. Compartirles que en ningún momento hemos permitido desde que inició nuestra administración que la demanda mercantil y que los clausos laborales causen un estrago aún más de lo que ya dañada está en nuestras finanzas. Los recursos que han llegado del rango 33 de los tres últimos meses del año 2012, cuando inició nuestra administración, los hemos estado empleando de una manera muy responsable. Hemos tenido, somos la única administración en la historia de la Federación que ha estado bajo el escrutín de las dependencias federales y del Estado, y hablamos de la Auditoría General del Estado y de la Auditoría Superior de la Federación. En ese sentido, la Auditoría de la Federación en el 2014 nos ubica y nos hace observaciones de obras fuera de rubro. Las obras fuera de rubro en el 2013, este reporte, todos ustedes tienen acceso a través del portal de transparencia de la Auditoría Superior de la Federación. Es el que nos hizo llegar a nuestro municipio, donde nos hablan de las obras que están fuera de rubro. Recuerden que ya ahora, en el rango 33, no podemos tomar para pavimentar calles. No podemos tomar para techar canchas fuera de los espacios educativos. Esas son gestiones que tenemos que hacer ante otros programas federales. Cuando nosotros tomamos la administración, esos carros recolectores de basura tienen el logo de hábitos. Según habían sido adquiridos a la empresa constructora Castillo, Trinidad y Asociados, habían sido adquiridos, habían sido comprados. Cada uno, uno tuvo venta de una compactadora recolectora de basura. Un millón trescientos cincuenta mil pesos. Igual, otra compactadora, otro camión, en un millón trescientos. Estos que fueron adquiridos con el programa real en el 2011. Programa que después canceló el gobierno federal porque no aplicaron ni un peso de esos casi once millones de pesos que estaban destinados para nosotros. Estos camiones, al mes que estábamos ahí, llegó una orden de un juez de embarque. Y se llevaron los camiones. Se quitaron los sellos de hábitat, se los llevaron los camiones que realmente no habían sido comprados. Nosotros estamos acatando las disposiciones de los órganos fiscalizadores. El día de ayer, todavía les comparto, estuve una reunión con la Auditoría Superior de la Federación, aquí en nuestro ayuntamiento. Porque desde hace diez días estamos siendo auditados también a la par por la Auditoría General del Estado y por la Superior de la Federación. No tenemos nada que esconder. Ellos hacen las revisiones oportunas y nosotros tenemos nada más que solventar. En este 2015 nos están auditando 2014. Les comparto que la cuenta pública también 2014 está entregada. y por el que está siendo supervisado. Estamos esperando las observaciones que hagan a las obras y acciones ejecutadas. Derivado a todo esto, a partir ya del día lunes, el portal de transparencia del municipio se va a empezar a actualizar. Ahí ustedes van a poder tener acceso a la información general del ayuntamiento. No nada más de la obra, general de cómo llega el recurso de los tres ramos, del gasto corriente, de seguridad pública y de ramos 31. Y otros programas que vamos gestionando en el transcurso del año. Ese portal tendrá la facilidad de que al momento de que ustedes lean la obra y le den clic en la pestaña, va a aparecer los trabajos que se realizaron realmente. ¿Por qué? Porque da pena que en las redes sociales y a los comisarios delegados se les haya entregado un documento similar a este, donde todas las obras de rehabilitación de camino aparecen como no realizadas en el 2003. Sin tener ellos ni siquiera los expedientes de esas obras. Me decía César Luzgarro, me decía Bardolo, de los Valles, mis amigos que están aquí. El presidente dice, nosotros nos salimos de la reunión porque el monto que dice ahí de los Valles, es mentira. Es mucho más, porque esos caminos, cuando fue la reconstrucción, el municipio fue el que estuvo arreglando. Entonces, imagínense, cualquiera entonces puede hacer una Gaceta Ciudadana, cualquiera puede engañar a la ciudadanía con información que no es real. Por eso les digo, muchos campesinos, cuando los he visitado en estos últimos días, me han dicho, presidente, usted ha hecho mucho por nosotros porque era raro que nos entregaran el fertilizante a tiempo, era raro que nos rehabilitaran los caminos. Y les comparto, porque de septiembre, de enero a septiembre del 2012, se cobraron 25 millones de pesos en caminos rurales, en rehabilitación, y no se rehabilitó ni un kilómetro. En el 2013, nosotros hicimos una gran acción, a tal grado que nuestro amigo el comisario El Corvenir en ese tiempo comentó en las redes sociales que tenía casi 18 años que ese camino no se retiró. Pero, ¿qué pasó? El presidente se la pasa quejándose que, derivado de las deudas que nos dejaron, no hemos hecho obra, no, señor. Jamás nosotros, como ayuntamiento, nos hemos quejado en ese sentido. A pesar de todas las deudas que dejaron, hemos ido sorteando. Las únicas deudas que pudimos pagar a principios de los tres primeros meses fueron las siguientes. Alumo Financiera, una empresa con la cual tenemos la reestructura y nos ha seguido financiando para el pago de alinandos y cobedores. A ellos, cuando sus deudas debieron de haberse pagado al día 30 de septiembre o al día 29 de septiembre, cuando ellos dejaban el cargo, le quedaron a deber 4.280.000 pesos. A Banobras, le quedaron a deber 2.690.000 pesos. A CFE, 4.419.000 pesos. No pagaron al alumbrado público, confiados en un amparo que tenían ante la Comisión por el asunto de la recuperación del DAT durante casi, se puede decir, 24 meses. Porque el alumbrado público nos representa un voto de 300, entre 300 y 360.000 pesos en un año. Conagua. Conagua, esta deuda es histórica. Viene de muchos años, pero eran 62.750.000 pesos. Es por derechos de agua. ¿Qué hicimos? Negociamos con Conagua y solamente con Conagua pagamos un derecho de 230.000 pesos. Y esa deuda se acabó. Pero gracias a que pagamos esa deuda, el año pasado, en diciembre, nos etiquetaron 2 millones de pesos. Y nosotros mezclamos 2 millones de pesos también. Para que podamos hacer o introducir la tubería principal nueva. Porque la de asbesto ya tiene más de 30 años. Ya es muy obsoleta. A cada rato se nos está rompiendo. A cada rato se presentan fugas. Este año, logramos derivado de esos pagos, de ponernos al corriente con Conagua. Logramos 5 millones de pesos. Tenemos que poner también nosotros 5 millones de pesos en el ramo 33. Para que ya se permite la introducción de esa tubería de 16 lugares de acero. Ya no de asbesto. Va de la presa al tanque de almacenamiento. Distribución, perdón. A un lado de eso, a ese pago que se hizo. Hay un expediente ya en trámite. Por autorizarse y esperemos que se autorice en el mes de julio. Y podamos nosotros estar entregando esa gestión, esa obra. Que es precisamente la instalación de la planta potabilizadora. Todo esto que hicimos, nos ha dado grandes beneficios. Hacienda. Hacienda y crédito público. Eran 12 millones 739 mil pesos. Con 3 millones 923 mil pesos, logramos sanear esa red. Al ISPEC, de cuotas sindicales, se le debían 2 millones 530 mil 033. Otra deuda que absorbimos en esos 3 primeros meses de gobierno. Con un préstamo claro del gobierno del Estado. ¿A cuánto ascendieron los aguinaldos de ese año? Cuando la administración era responsable de pagar el aguinaldo de enero a septiembre. 7 millones 7 mil pesos 379 de aguinaldos que pagamos en el 2012, en diciembre del 2012. Y todavía, del rango 33, tuvimos que pagar 2 millones 616 mil 500 pesos para adquisición de fertilizante, imagínense. Darle fertilizante a la gente en noviembre. Cuando a más tardar se lo debe de estar terminando de dar en el mes de julio. Fueron 27 millones 712 mil pesos de deuda. Y esos 27 millones son los que nos traen ahorcados al gasto corriente. Y todas las deudas que hemos firmado con el síndico terminan el día 30 de agosto. En la próxima administración no va a tener que pagar ninguna deuda. Se va a empezar con el pie derecho. Les estamos heredando verdaderas condiciones. Nuestra área jurídica ha jugado un papel muy importante al lado del síndico. No hemos permitido, más que un solo laudo laboral se ha cobrado de un exdirector de Capazno. Cobró un laudo laboral superior a los 300 mil pesos, aún siendo funcional. Y tiene otro acuerdo. Y tiene otro en su despacho. Esa es la clase de gente que habla más del gobierno. La gente que sigue haciéndole daño al municipio. De una u otra mujer. Sigue haciéndole daño a las gimnasias de nuestro municipio. Auditoría. Recibimos el 19 de junio. Es la auditoría y la legislatura. El Congreso de Estado. Recibimos el 19 de junio. 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 Gracias por ver el video.